¡Colaboración público-privada! Siempre en beneficio de la gente que me paga ¡Colaboración público-privada! Vayamos una fuendita y cobramos por el agua ¡Colaboración público-privada! Nos ponemos en el medio y el que no pide no pasa ¡Colaboración público-privada! ¡Hay que trincar! Para acabar con la pobreza os multaremos por ser pobres Repartiendo dividendos entre socios y acreedores Cobramos desde abajo, cobramos desde arriba ¡Somos unos genios de la economía! ¡Colaboración público-privada! ¡Somos el Estado por encargo del Estado! ¡Colaboración público-privada! ¡Tienes tus derechos por supuesto previo pago! ¡Colaboración público-privada! ¡Danos tu dinero amigo, esto es el mercado! ¡Colaboración público-privada! ¡Hay que trincar! ¡Colaboración público-privada! ¡Tienes trincar! ¡Colaboración público-privada! ¡Tienes los impuestos que nos pagáis a escote! Triundando nuestros sueldos en un paraísoso ¡Colaboración público-privada! ¡Colaboración público-privada! ¡Colaboración público-privada! Fuente con el débil, peguen con el fuerte Hay que dar más pasta a aquellos que más tienen La luz, el aire, el agua, son el nuevo mercado Ahora que el terreno está llanificado El arte, la cultura, el hambre y el pecado Colegios, hospitales, el buzo, el suburbano Amigos, el mercado Hay que trincar Hay que trincar